Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leida, bienvenido de nuevo. Tiny Tiny RSS es un agregador de RSS que uso a diario. No es tan popular como Filly y alguno de estos, pero en cambio es muy potente. Hace algún tiempo publiqué ya un pequeño tutorial sobre su uso. Además de utilizarlo de forma personal, lo incluyo como parte de una práctica de mis alumnos de posgrado de la UOC. El otro día una alumna me preguntaba si era posible filtrar de algún modo toda la cantidad de información que le llegaba, porque decía que era demasiado ruido para lo que ella estaba buscando. Es decir, quería estar suscrita a determinadas fuentes, pero mucha de la información que aparecía en ellas no le resultaba útil. Así que he pensado en crear un pequeño tutorial sobre una funcionalidad que existe en ese programa y que es precisamente la posibilidad de crear filtros para, a través de la búsqueda de palabras clave, realizar ciertas operaciones con el contenido. Así que 10 segundos y empiezo. Ahora mismo no hay nada por leer, no hay nada pendiente. Entonces lo que voy a hacer en este momento es crear una de esas reglas para filtrar contenido en función de lo que me interese. Para ello lo que voy a ir es aquí arriba en acciones, voy a ir a preferencias. Y dentro de preferencias voy a ir a filtros. Fijaos, ahora no tenemos ningún filtro. Tengo la opción crear filtro. Muy bien. Entonces a este filtro le voy a llamar Barcelona. Y voy a ir a añadir. Y ahora lo que tengo que hacer es una búsqueda. Esta búsqueda se va a aplicar en los contenidos que lleguen a mi agregador RSS. Entonces voy a poner algo simple, Barcelona. Puedo elegir, por ejemplo, donde quiero que aparezca ese término, Barcelona, en las etiquetas, en el nombre de autor, en el contenido, etc. Por ejemplo, en una fuente de la que solo me interese un autor y no tenga forma de suscribirme solamente a los artículos de un autor determinado, podría utilizar un filtro de este tipo con el nombre de autor aquí puesto, eligiendo autor y después añadiendo alguna acción a ese filtro. En este caso lo que voy a hacer es simplemente en el título. Aquí tengo un listado con mis fuentes. Aquí no, bueno, tendría que tirar abajo para que se vieran todas. Entonces podría seleccionar solamente aplicar la búsqueda a una fuente. En este caso voy a aplicar a todo. Y añado regla. Entonces, fijaos, aquí tengo la regla. Y ahora lo que tengo son acciones que puedo hacer con esto. Entonces, añado una acción. Puedo marcar como leído. Puedo borrar el artículo. Cada vez que aparezca un artículo con Barcelona, el título que lo borre. Puedo asignar una etiqueta. Aquí veis, pone label y tag. El tag equivaldría como carpeta. Y el etiqueta son como... Yo lo uso, por ejemplo, para artículos por leer, artículos para enviar, cosas de este tipo. Es un poco personalizable. Puedo marcarlo con una estrella, puedo hacerlo público, puedo modificar la puntuación que se le otorga el peso específico del contenido, digamos. O puedo decir que no haga nada. La cual cosa, pues no siempre, quizá no tiene ningún sentido. Pero bueno, en cualquier caso se puede hacer. Entonces lo que voy a decir es que le ponga una etiqueta, una estrella. Ahí tenemos. Y simplemente voy a hacer un test. Veis, tengo dos resultados por ahora de artículos que ya tengo en el sistema. Y estos ahora mismo pasarían a tener una estrella. Entonces lo que voy a hacer es simplemente crear la regla, el filtro. Este filtro está aquí ya. Y por lo tanto, a partir de este momento, empezará a funcionar con los contenidos nuevos que vayan apareciendo en mi agregador RSS. Así que nada, como veis es muy muy sencillo. Ahora bien, ¿qué más puedo hacer? Puedo combinar. Bueno, ahora mismo para combinar debería seleccionar este y otro y combinarlos en un solo filtro. Y podría editar, podría cambiar el orden. En fin. Básicamente lo que me interesa es combinar y después puedo seleccionar. De hecho, incluso simplemente pinchando aquí, edito el filtro. Así que bueno, como se puede comprobar, ahora simplemente salgo de preferencias. Vuelvo a la pantalla principal. Esto sigue igual, no se ha actualizado nada, pero simplemente a partir del momento en que vayan entrando, como digo, nuevos contenidos, pues se aplicará la regla y todo lo que aparece con Barcelona en el título se irá hacia la estrella. Así que será mi trabajo ir a esta zona de elementos con estrella para comprobar seis novedades. Pues muy bien, esto es todo por ahora. Muchas gracias, soy Javier Leiva. Hasta la próxima.